Hola a todos, es una canción de los mismos. Se llama Pon una cinta en el viejo roble, por si acaso. Vámonos. Hoy vuelvo al fin, vuelvo a mi hogar Aprendí a respetar a los demás Ya te escribí en mi carta que logré mi libertad Tú ya sabes qué has de hacer si aún piensas en mí Si aún piensas en mí Pon alrededor del viejo roble aquel Una cinta si tú pensaste en mí Pues hoy hace tres años que me fui de aquí Yo temo mirar, pues el autobús cerca pasará Y el viejo roble donde deberás darme Tu amor Si al final no puedo hallar Esa cinta amarilla en el lugar Me sentiré de nuevo en prisión y lloraré Con el autobús me iré Y te olvidaré Y te olvidaré El viejo roble donde me ofreciste ayer tu amor Cien cintas en el roble Cien cintas en el roble vi 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 Gracias